Mi personaje se llama Álvaro. Hace muchísimos años que es gerente y ha crecido prácticamente en la empresa. Acompáñame, por favor. No, ni en pedo. ¿Cómo ni en pedo? No está encontrando como una manera de seguir adelante con alegría y con creatividad. ¿Esta es la misma idea que usted presentó hace 8 años? No, 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 no es la misma. Y también lo empieza a notar en la relación con su hijo. ¡Uy! Me lo repetiste 80.000 veces. Lo nota en la relación con su ex-mujer. ¿Por qué te seguís vistiendo como del Rotary Club? Empieza a despertarse y empieza a darse cuenta que hay como una posibilidad de dar un paso hacia adelante, de un paso hacia un lugar donde él nunca había ido. Si a la selección le va bien, a nosotros nos va bien. Si a la selección le va mal, a nosotros nos va mal. Creo que mucha gente se va a sentir muy identificada y muy conmovida. ¡Es ahora! Cuando uno se da una segunda oportunidad, uno le da una segunda oportunidad a todas las relaciones que tiene en la vida. ¡Suscríbete al canal!